Busquen cazadores en el área, pero tengan cuidado. Salgamos. Seguro. ¡Suscríbete! ¡Me dieron! ¡Uno menos de qué preocuparnos! ¡Bien! ¡Lo tengo! Mantente alerta. ¡Uno menos! ¡Me dieron! ¡Den prisa! ¡No me quedan! ¡Te tengo! ¡Te agradezco! ¡Te agradezco! ¡Medicamentos! ¡Cúbreme! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Necesito tiempo! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Cuidado! ¡Un grito! ¡Un rezagado! ¡Un herido! ¡Va a explotar! ¡Usemos humo! ¡Caño humo! ¡Uno menos de quien ocuparnos! ¡Va a explotar! ¡Un cazador! ¡Por allí! ¡Suscríbete al canal! 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 Bomba lista, atentos. ¡Cayó uno! Uno menos de que preocuparnos. Bien, lo tengo. Necesito medicamentos, cúbreme. Un cazador, presten atención. Derribé a uno. Un cazador menos de que preocuparnos. Un rezagado menos. Bien, lo tengo. Cúbreme. Bien, lo tengo. Un cazador menos de que preocuparnos. Un cazador menos de que preocuparnos. Un cazador menos de que preocuparnos. Un cazador Me dieron Toma el frente Tengo que vendarme la herida Va a explotar Uno menos Un cazador Uno menos Un cazador Un cazador Un cazador Me estoy desangrando aquí Un cazador Un cazador Un cazador Un cazador Un cazador Objetos de esquivado. Eso es. Desháganse de ellos. Informen a la base que esta área está despejada.